... Primero hay que agradecer a Dios que tenemos un día espléndido para poder trabajar y votar como corresponde... ...que la gente pueda concurrir a las urnas en forma abundante... ...que vengan a votar todo el pueblo de Llángela para tener y toda la zona también que corresponda a esta jurisdicción... ...para tener realmente un porcentaje alto de votos para definir bien quién va a ser nuestro presidente, vicepresidente... ...senador y diputados nacionales, así que realmente estoy muy contento, alegre... ...le digo a la gente que los aprecio mucho, somos personas de la misma comunidad... ...todas estamos emitiendo nuestro voto como corresponde y esperemos que termine como hasta ahora la jornada en paz, tranquilidad... ...y que se defina realmente ya quién va a ser nuestro presidente y vice para tratar de... ...solucionar todos los problemas de incertidumbre que hay en este momento en el país... ...que realmente está pegando mucho sobre la economía y eso es algo que afecta mucho a la gente más necesitada... ...así que esperemos que esto salga bien, salga todo bien y se defina esta noche... ...sabremos y a lo mejor termina la incertidumbre ya sabiendo quién va a ser el nuevo presidente... ...o si va a ser el presidente que sigue pero lo importante es que se defina ya... ...porque realmente estas semanas previas a las elecciones hubo muchos problemas... ...más que nada económicos por la especulación financiera y todas esas cosas y todo eso... La verdad que es mucho más sencilla que la última vez que votamos cuando fueron intendentes y gobernadores... ...porque hay cinco o seis boletas, es mucho más fácil de elegirlas y se las encuentra mucho más rápido... ...y eso es importante para la gente porque el otro día había muchas boletas y en realidad... ...esas boletas confundían un poco a la gente porque no las encontraban por ahí... ...en este caso es fácil, a mí me tocó votar, se ve rápidamente y son pocas las boletas que hay... ...así que es fácil se puede emitir el voto y sin ningún tipo de problema... ...le pido a todos los ciudadanos de Villángeles y de la zona que hagan un esfuerzo... ...tomen su mate, pídanle a su señora, a sus hijos que lo acompañen y vengan a votar... ...como dando un paseo por Villángeles y de paso emiten su voto y cumplen con la ley electoral.